Entonces vamos a hablar un poquito del protocolo de investigación, sus partes y sus requisitos, el proceso digamos que cortico de la publicación porque no tenemos mucho tiempo, pero pues uno iniciando está un poquito perdido con este proceso, el protocolo, uno cree que esto es empírico y realmente no, entonces pues quisimos traer la colación para que pues todos estemos hablando del mismo idioma cuando hablamos de protocolo de investigación. Los protocolos de investigación son los documentos que nosotros presentamos a los comités de ética que pues son, plasman de manera física lo que nosotros queremos hacer con los pacientes, pueden ser estudios observacionales, pueden ser estudios analíticos, digamos que eso hay un montón de cosas epidemiológicas que hay para hacer en los pacientes y pues en los pacientes neonatales. Entonces, sin embargo, el protocolo de investigación necesita ciertos pasos y ciertas cosas que piden siempre los, digamos que los comités de ética y que pueden ser, o sea, que hacen parte de las cosas que pueden representar problemas cuando a uno no le están apoyando, pues cuando a uno no le aceptan un proyecto. Vamos a hablar un poquito de los componentes y de qué hay que hacer. Dentro de los componentes de un proyecto de investigación tenemos el título del estudio, súper importante, súper importante que este título es importante, suena redundante, pero tiene que ser claro. Yo no puedo pretender hablar de una cosa cuando pongo un título tan ambiguo de los títulos del estudio, es importante ser, pues digamos que bastante claros. El resumen es casi lo último que se hace porque es lo que se hace posterior a toda la publicación de los datos y ya el análisis de los datos. La revisión de la literatura correspondiente a la pregunta de investigación hace parte de todo el marco teórico. Entonces, para nosotros saber qué es lo que vamos a estudiar, tenemos que saber qué es lo que se ha estudiado sobre el tema. Este es uno de los pasos más importantes porque esto no solo nos va a permitir a nosotros hablar de lo que se sabe del tema, sino de hallar esos vacíos en el conocimiento que va a permitirnos encontrar cuál es el vacío y hablar sobre ese vacío dentro del protocolo de investigación y hacer que el protocolo en resumen valga la pena. Dentro de los objetivos del estudio, va muy de la mano la reacción de la literatura y va muy de la mano a la justificación para adelantarla en la investigación propuesta. Esto es lo que nos permite identificar qué es lo que vamos a hacer y cuál es el vacío que vamos a llenar. Está la mención del diseño básico del estudio, ya pues eso es toda la parte epidemiológica. Ubicación geográfica más que ubicación como tal, sino el lugar donde se adelantará. En ese momento, pues digamos que la población de la unidad de recién nacidos de San Ignacio es la que utilizamos en este momento. No es la única. Estamos, digamos que abiertos a propuestas de otro tipo de poblaciones. Sin embargo, pues hay que entender que para nosotros, pues la población que tenemos más cerca es la de la unidad de recién nacidos. Los criterios de selección y número de los sujetos participantes en el estudio y los métodos de retributamiento es súper importante porque hay muchos sesgos de investigación que se derivan de estos criterios de selección. Definición y descripción de las intervenciones, si las hay. La definición de las variables del estudio y la descripción de los métodos para medirlas. El plan de recolección, archivo y análisis de la información recolectada. Discusión de los aspectos éticos. Súper importante esta parte y especialmente en la población neonatal porque, pues aparte de que hace, digamos que hace parte de la población pediátrica y sabemos que, pues realmente cualquier tipo de permiso que necesitemos y de permiso tenemos que hablar con los padres. Y dependiendo de las edades, los pacientes no tienen autonomía para tomar decisiones. Los neonatos, digamos que con los neonatos hay una carga ética un poco más grande y es toda la carga emocional que el neonato representa para la familia. Entonces no solo es el niño de la casa, sino es el niño que ha sido esperado mucho tiempo por la familia. Entonces todas las consideraciones éticas, hablando del balance entre el riesgo y el beneficio de los participantes y la confidencialidad de la historia clínica es súper importante. Las consideraciones logísticas y el personal. Esto, digamos que puede parecer un poquito efímero, pero es muy importante porque uno tiene que plantearse un estudio que sea capaz de, que sea capaz de completar el presupuesto del estudio, el patrocinador en tal caso de que se necesite, el cronogama previsto, referencias bibliográficas y anexos en tal caso de que se necesite, como consentimientos informados en esos casos en los que se necesite cierta información importante de los pacientes o en estudios que tengan que ver con experimentos clínicos o formularios de recolección de datos cuando estamos haciendo algo retrospectivo que necesitemos, o pues tanto retrospectivo como prospectivo que necesitemos hacer recolección de datos y que se tenga la historia clínica del paciente. El hospital, digamos que tiene una guía para la presentación de los proyectos. Ahorita se las muestro específicamente y se las comparto en el grupo para que le echen una mirada un poquito más amplia, que no nos alcanza en esta media hora, pero les voy a decir más o menos qué están buscando cuando vamos a hablar de la evaluación de los proyectos. Siento que es un poquito más fácil encaminar las cosas que uno va a escribir en el protocolo cuando sabe qué está buscando la persona que lo evalúa. Entonces, por eso traje a colación el anexo 3, que es la guía de evaluación del protocolo. Entonces, inicialmente vamos a hablar, pues el comité de ética evalúa la introducción. En la introducción tiene que identificarse el problema general y el problema específico y tiene que haber una relación clara existente del problema general y el problema específico que se va a estudiar. Súper importante, digamos que esta guía de evaluación es un checklist que tienen las personas que hacen la evaluación de la guía, por lo que siempre es importante mirar esto si aplica para el proyecto y cumplirlo, porque es muy fácil que te devuelvan a ti el proyecto si no cumple las características que necesitan. La segunda es el marco teórico, que es la revisión de la literatura. Súper importante siempre describir las estrategias empleadas para la búsqueda. Así es lo que permite que sea una búsqueda repetible y disminuir los sesgos que tenga cualquier tipo de estudio. Importante hacer referencia a la literatura pertinente dentro del problema específico de manera actualizada y profunda. Los artículos que son básicos, como de teoría básica, son súper importantes, pero como la medicina cambia tanto día a día, es súper importante también que tengamos literatura actualizada. Debe resumir y discutir de manera crítica los estudios previos que han tratado de resolver el problema específico. Siempre, 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 bueno no siempre, una gran mayoría de veces, el problema que yo pensé ya lo ha pensado alguien más. Y en este país, tercermundista, pues en un país que estamos en vía de desarrollo, usualmente siempre Estados Unidos o Europa han realizado estudios parecidos, que usualmente arrojan resultados diferentes por la diferencia de la población, pero es súper importante también tener eso presente para después hacer comparaciones y mirar en qué podemos mejorar. Los objetivos e hipótesis. Se deben definir los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos del estudio, en términos de las variables que se van a estudiar. Entonces, plantear la hipótesis, lo que se pretende probar en términos concordantes con el marco teórico y los objetivos. Dentro de la justificación, esta digamos que es una de las partes más importantes del protocolo y es la demostración de que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena. No hago referencia a que el tiempo invertido no valga la pena, pero la idea es que todos los tipos de investigación agreguen cosas al conocimiento médico. Entonces, el ideal de todo proyecto de investigación es coger un vacío en la literatura o en el conocimiento y llenarlo. Entonces, a eso, eso es lo que hace referencia a la justificación. Se describe la importancia del problema que se va a estudiar, se determinan los vacíos en el conocimiento, es claro el planteamiento del fundamento científico de la hipótesis propuesta, y se plantean los beneficios específicos de esta investigación. Súper importante porque puede ser un motivo de cancelación del protocolo, del cual el comité de ética no considere que riesgo-beneficio este proyecto debo hacerse y que la justificación no sea una justificación válida. Dentro de la metodología, aquí puse todo lo que tiene la guía, sin embargo, voy a hacer énfasis en las cosas más importantes. Entonces, súper importante el tipo del estudio, el diseño del estudio, porque de esto depende cómo vamos a hacer el estudio, cómo vamos a hacer la recolección, cuál es la población que vamos a utilizar. Y, pues, digamos que el tipo de estudio tiene que estar relacionado con los objetivos. Yo no puedo tener un estudio observacional y hablar de objetivos específicamente, no sé, de algún tipo de efecto secundario de la administración de un medicamento. Digamos que cuando yo estoy hablando, pues, un estudio prospectivo con la administración de medicamentos, ya estaríamos hablando de un ensayo clínico y no tendría que ver nada con una observación descriptiva. Y, súper importante, definir la población blanco o la referencia de estudio, definir los criterios para seleccionar la población de estudio, el tamaño de la muestra, si se necesita y si este es adecuado, enumerar y definir las variables de interés que se pueden medir en el estudio y si estas son adecuadas. Si el estudio plantea una intervención, se describe la misma en términos que permitan reproducirla. Recordemos que todas las investigaciones en salud tienen que tener la posibilidad de reproducirlas para que los resultados que estas investigaciones produzcan sean válidos. Se describen los instrumentos o los observadores empleados. Es adecuado el proceso de medición. Y, en relación con el método de estudio, también debe ser adecuado el tipo de análisis que utilicemos en nuestros pacientes. Sexto está el presupuesto y el personal. Esto es súper importante porque van a ver estudios, ustedes se van a dar cuenta más adelante, que necesitan cierto tipo de, pues digamos que de personal específico para la recolección de datos, especialmente en esos estudios que son muy grandes. Y el presupuesto en esos casos en los que se necesita algún tipo de intervención específica que requiera, pues digamos que algún tipo de dinero adicional que pues el investigador no cuente con él. Se deben identificar las personas necesarias para la realización del estudio y los costos del estudio por salarios o honorarios, equipos, materiales y suministros y la computación y el análisis de los proyectos. Para terminar, dos cosas súper importantes. El cronograma. Todos los estudios deben ir acompañados de cronograma porque es la manera en la cual nosotros podemos ponernos metas a corto y a mediano plazo. Si nosotros hacemos un cronograma que nos plantea el, digamos que toda la resolución del estudio en dos años, la idea es que podamos cumplir ese estudio para terminarlo en dos años. O si lo planteamos en seis meses, pues en seis meses. Y los anexos, dentro de los anexos van los que sí se necesita algún tipo de consentimiento informado y se necesita algún tipo de formulario para la recolección de información en los trabajos especialmente cualitativos. o si se utiliza algún otro tipo de ayuda. Puede ser, digamos que visual, puede ser de encuestas, alguna otra cosa de esas que necesite que la presentemos dentro del protocolo. El sometimiento del protocolo al comité por parte del departamento de pediatría tiene tres instancias diferentes. El primero es el comité de investigación en pediatría. Todo proyecto que salga del semillero tiene que pasar inicialmente por el comité de investigación de pediatría. Este comité lo que se encarga es de, digamos que de buscar, es como un comité alterno que se encarga de buscar como las falencias técnicas y metodológicas que encontremos en los proyectos de investigación para poder hacer como una pre-revisión antes de que pase al comité auxiliar de investigación. El comité auxiliar de investigación, les voy a comentar un poquito más adelante, pero es un comité que se encarga también como del filtro de ciertos trabajos que valgan o no valgan la pena para posteriormente pasar al comité de ética médica. Dentro del comité auxiliar hay cuatro comités auxiliares diferentes. El comité auxiliar en el que nosotros pasamos los proyectos es el comité auxiliar de epidemiología, que hace parte, pues digamos que es un comité que reúne los proyectos de la unidad de epidemiología, de medicina preventiva y social, del Instituto de Promoción de la Salud, del Departamento de Psiquiatría y del Departamento de Pediatría. Este comité auxiliar se encarga de hacer una revisión tanto metodológica como epidemiológica, pues digamos en contexto epidemiológico, de los proyectos que nosotros pasamos para, pues de tal manera que cuando ya pasamos al comité de ética del hospital, sea para el comité de ética no solo mucho más fácil, sino mucho más rápido la revisión de los proyectos y que pues nos puedan hacer devolver el proyecto aprobado o pues con algún tipo de cambio. Dentro de la composición del comité de ética del hospital está el decano académico de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Gómez en este momento, el decano del medio universitario de la Facultad, el director general del Hospital Universitario San Ignacio o su delegado, el jefe de la Oficina de Investigaciones del Hospital Universitario San Ignacio, el director de posgrado de la Facultad de Medicina, al menos cinco investigadores, pues digamos que se espera que haya un representante de todos los comités auxiliares, al menos un profesor adscrito a la Facultad, algún docente que trabaje no solo con la Facultad de Medicina, sino también en el Hospital Universitario San Ignacio, y un representante de la comunidad que no esté afiliado a la Universidad Javeriana ni al Hospital San Ignacio con una profesión diferente a la de las ciencias de la salud. De tal manera que con esta última persona tenga la posibilidad de tener una visión diferente de los proyectos de investigación que nos permita, digamos, que no solo validarla desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista humano especialmente. Ya después de la presentación del protocolo, esto es súper importante y a veces me hacen la pregunta, pues, ¿cuál es la razón por la cual un profe tenga que estar dentro de la revisión de temas? Uno es porque es nuestra base de conocimiento fundamental. Y la segunda es porque uno de los requisitos que pide el Comité de Ética es que un docente de la Facultad de Medicina sea su investigador principal o su co-investigador. La razón de esta solicitud es que este docente es el responsable frente a la Facultad de Medicina, el Hospital San Ignacio y la Universidad de este proyecto y es la persona que va a aparecer como responsable de lo que suceda con este proyecto frente a todas estas instancias. Si el proyecto es con pacientes, tiene que ser un docente clínico. Y también otra cosa que me preguntaban es el orden de la autoría. Que el docente, digamos, sea nombrado como un investigador principal o un co-investigador no significa que tenga que estar como primer investigador. Usualmente los que estamos como primer investigador somos los residentes y posteriormente está el docente, pero no solo puede ser un residente, puede ser perfectamente un interno o un estudiante o una persona no afiliada a la universidad, no hay ningún problema. Sin embargo, si necesitamos que esté un docente no solo para la parte académica, sino para la representación con la universidad que tenemos de los protocolos. La respuesta del comité puede ser tres o se puede aprobar cuando se considera que el proyecto llena las condiciones exigidas. Una aprobatoria condicionada en la cual el comité considera que el proyecto llena las condiciones de fondo exigidas, pero sugieren el cambio de algún tipo de cosa o de metodología. Usualmente son detalles muy chiquitos de los proyectos y hacen estos cambios el condicionante de la aprobación. O puede ser una respuesta no aprobatoria cuando ellos consideran que por deficiencias de fondo el proyecto no puede ser iniciado de su forma actual. En ese caso, cuando ya tenemos una respuesta no aprobatoria del comité, consideraríamos que el proyecto usualmente está, lo que pasa es que está mal planteado, debe ser planteado de manera diferente o, lo que yo les decía previamente, no es un proyecto que justifique su realización. Esta es como la presentación grande de los proyectos de investigación, del protocolo como tal, uno a veces está muy perdido cuando inicia. Sin embargo, lo importante y era lo que siempre les he dicho, es iniciar. Creo que esa es la parte más importante de todos los protocolos de investigación. Uno va aprendiendo por el camino, cuáles son las cosas que hacer, las falencias, las cosas por mejorar, pero hay que iniciar. Siempre, 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 siempre hay que iniciar los proyectos de investigación. Y eso es todo desde ese punto de vista. No sé si alguien tenga una pregunta adicional por el grupo de WhatsApp. Les enviaré el protocolo como tal de, pues, de qué es lo...